Antes que nada, les pido que se pasen por mi canal, y apoyen, todos mis videos, le dan like, lo comentan, lo comparten con todos sus amigos, se lo agradecería mucho, y también que se suscriban, y activen la campanita, para que no se pierdan ningunos de mis videos, así me estarían ayudando mucho, ahora si comencemos con el video de hoy, hola que tal aquí yoander210 reportándose, hoy les enseñare lo que me paso a seguir a Mario, si al Mario del videojuego que todos conocemos, pero esperate ahí no es el Mario normal sino el Mario X, si porque este Mario que me conseguí estaba endemoniado, pero vale este juego pertenece a mi infancia y por eso yo también estoy emocionado, pero ok hoy vino a visitar al GTA San Andreas, este grandioso juego sin duda lo han jugado todos en este planeta, ya que salió a la venta 13 de septiembre de 1985, y como todos lo pudimos comprar pues todos lo pudimos jugar, pero vale Mario aún en este 2020 sigue en pie, sigue evolucionando aún más ya que tiene múltiples versiones, yo juego a Mario Kart y New Super Mario Bros, porque es entretenido por eso todos debemos darle like para que siga creciendo aún más, y bueno hoy Mario decidió visitar el mundo de CJ, decidió visitar al GTA San Andreas y ya van a ver que paso, todo se salió de control ya que Mario no pertenece a este mundo del GTA, y como siempre me encontraba sin nada que hacer, me encontraba bien aburrido con un sueño de otro mundo, cuando me dieron unas pequeñas ganas de jugar al GTA San Andreas, y sin más ni menos me fui a abrir mi juego, ya se estaba ejecutando mi juego, todo estaba bien hoy me sentía muy positivo, por eso hoy andaré sin hacer desastre, pero vale eso no es seguro quizás explote algo, hoy cargaré la partida que cargue la última vez, entonces me fui a cargar la partida, le di a cargar y espere que cargara todo, ya lista mi partida cargada, lo primero que hice fue subir las escaleras, para irme a buscar la cámara, ya que nunca me puede faltar por si pasa algo malo, también quería cambiarme de ropa antes de salir de la casa, ya que tenía un nuevo lú en mente, no se crean esta casa oculta muchos misterio, que tal vez los resuelva después, por aquí hay muchas cosas que tienen misterios ocultos, pero vale voy a entrar a cambiarme de ropa para ver que hago, cuando entro veo un cuadro negro pero que pasa aquí, esto es algo raro aquí se supone que debe de estar el espejo, pero que esto no puede ser algo anda mal aquí, y lo peor es que no puedo hacer nada, lo que se pasa por mi mente es que por aquí puedo telestransportarme hacia otro lugar, ok dejesmo esto para después, me voy hacia afuera tampoco me cambiaré de ropa, ya se me quitaron las ganas mejor me voy de aquí como siempre, voy a ver que hago allá afuera en la ciudad, ojalá en este día se me ocurran cosas buenas. Ya listo afuera de la casa me fui hacia mi garaje de una vez, para sacar mi carro chevro de camaro, para irme a buscar unas babies, no mentira en realidad estaba pendiente de ese cuadro negro que vi, la verdad hay algo raro pero estoy aburrido y quiero manejar y broma, pero bueno aquí están mis dos carros sanos y a salvo por lo menos, por lo momentos no he notado nada más extraño por aquí, me iré a pasar un rato para ver que hago en este día, la verdad hoy no quiero explotar nada ni matar a nadie, digan no a la violencia que eso no trae nada bueno. Bueno llego la hora de manejar mi hermoso carro, estoy esperando que mi carro algún día se transforme en un robot, ya saben porque pero vale ya está comenzando a manejar, ya me estaba poniendo cómodo espero que ustedes igual, este juego cada vez me divierte y me gusta más, hay tantas cosas que hacer que no puedo parar de abrirlo, tengo un misterio que hacer cada día, esto la verdad me entretiene mucho es agradable, y cuando me aburro demasiado me instalo unos mod que no andan con mamadas, ya que haciendo eso me relajo más, este juego debe jugarse más y más cada día, no se puede dejar de jugar por nada del mundo ok, además yo lo califico como el mejor juego del universo, ninguno se compara a él se los juro que viva el gta san andreas, tenía tiempo sin andar por estas calles de los vagos, bueno ahora pertenecen a cj y a su banda, pero ok daré unas vueltas para disfrutar de todo el paisaje, los misterios son tan geniales que siempre los haré hasta que me muera, y a quien no le gusta una creepypasta pues a todos, ya que son geniales por el terror entre otras cosas, pero son más entretenidas aquí en el gta san andreas, ya que siempre aparece el ser malvado y quiere matar a cj, eso es lo más loco de todo el cj aguerriando con el espíritu, pero bueno la palabra creepypasta es un acrónimo de creepy, es espeluznante y aterrador en inglés, y copypaste o sea copiar y pegar, haciendo referencia a que son historietas que se comparten en las redes mediante un simple clic, son historias de terror en la mayoría de ocasiones cortas, aunque a veces se han hecho hasta libros de ellas, que son compartidas viralmente a través de páginas web, y también en correos electrónicos etc, este callejón por aquí me trae unos recuerdos muy locos, aquí yo hacía unas cosas que nunca se me olvidara, pues ustedes se preguntarán que hace yo andar para no aburrirse en el gta, pues esto que están viendo andar paseando por todos lados, en realidad explotando todo y matándome con la policía, pero ok no siempre a veces ando visitando lugares ocultos, me gusta ir a lugares en las montañas en los bosques, a ver si encuentro algo nunca antes visto, a veces encuentro cosas raras pero nunca descubro nada, ya me aburrí de dar vuelta como un loco, ahora me voy hacia otro lado esto por aquí ya me mareo la cabeza, ahora andaré hacia otros calles lejos de aquí para ver que veo de bueno, cuando veo en la acera, veo a Mario caminando pero que verga, que hace Mario aquí no me lo podía creer, yo hay estación en mi carro para comenzarlo a seguir, aquí me emocioné mucho esto era increíble o maigo, pero lo estaba viendo y notaba algo raro en él, eso no es el Mario que yo conozco, este Mario tenía los ojos rojos o dios mío, pero porque esta maldito este es el Mario.exe, a la verga esto está mal de aquí no va a salir nada bueno, pero no puedo dejar pasar esto por alto, lo voy a seguir para ver hacia donde se va a ir, para ver si tiene algo oculto, todavía estoy sorprendido Mario visitando a GTA San Andreas, esto era más que increíble esto era épico, yo he jugado casi todos los Mario, y ahora ve hasta en el GTA San Andreas, me persigue ya esto se fue a otro nivel, será que Mario entro por el cuadro negro que estaba en la casa de CJ, no lo se yo creo que si, pero lo seguiré hasta averiguar que hace aquí para ver a que vino, miralo está actuando como una persona normal que lo cura. Los seres extraños llegan a GTA San Andreas y actúan como personas normales, ah pero lo que no saben es que CJ los tiene en la mira, la incógnita más fea es que tiene los ojos rojos, y eso me tiene muy conmovido hay que estar pendiente, yo creo que no es buena idea seguirlo es peligroso, pero nada esto no se puede dejar pasar por alto hay que ver que oculta, de seguro esto terminará mal Mario no es cualquier novato, Mario ha derrotado a muchos enemigos del tengo que estar pendiente a todo, como se ve en diversos juegos, Mario es un personaje amable y de noble corazón con un sentido del deber admirable, de hecho en Mario y Luigi el carismático fontanero es descrito como honesto y valiente, también quiere a su hermano menor Luigi, de una forma más allá de lo comprensible, tratándole como a nadie más y demuestra cierto sentimiento mutuo con la princesa PH, dadas diversas especulaciones y situaciones, tanto extrañas como amorosas que han pasado juntos, Mario es amante de la aventura y es una persona por lo general humilde y tranquila, siempre tiene una solución para los problemas y utiliza cualquier cosa que tenga a su disposición, usando la creatividad para lograr su objetivo, además es muy sencillo y amable, pero vale aquí no se ve así aquí, se ve bien mal o esto va terminal mal no me confío, bueno es mal que CJ siempre viene armado para prender cualquier verguero, no hay que quedarse con las manos cruzadas, tengo ganas de caerle a tiro a Mario para ver que pasa, pero es mejor seguirlo para ver que oculta, no puedo dejar que un personaje de otro juego mate a CJ, no eso no lo voy a permitir, hay que guerrear, Mario no acostumbra a hablar o comunicarse verbalmente, más bien se comunica en base de gruñidos y sonidos o gritos comprensibles, Mario se ha establecido como un icono de la cultura pop, y ha protagonizado numerosos programas de televisión y comics y un largometraje, ha aparecido en loncheras en camisetas y en revistas en muchos anuncios publicitarios, especialmente en un anuncio de got milk, en forma de caramelos en botellas de champú en cereales en insignias, también en juegos de mesa y como un juguete de peluche, si la verdad que si hablas de Mario todos saben sobre su existencia, todos lo han jugado aunque sea una vez, ya que es divertido y entretenido, y mucho más ahora que tiene muchas versiones en diferentes plataformas, me estoy cansando de seguirlo, yo creo que se dio de cuenta que lo estoy siguiendo, hay que darle rápido si no pasaré todo un día siguiendo a mario.exe, quien lo diría que aparecería Mario endemoniado aquí no puede ser, lo más divertido de Mario es que aplasta a los demás, y no solo eso que se la pasa recogiendo monedas, será que vino a buscar monedas para Kauke, y cuando agarra el hongo para ponerse grande eso es otro nivel, son unas lógicas bien locas tremenda sucurrencia del creador, el diseño de nivel Super Mario, tradicionalmente incorpora muchas monedas distribuidas como rompecabezas y recompensas, la mayoría de los juegos de Super Mario otorgan al jugador una vida extra, una vez que se recolectan una cierta cantidad de monedas amarillas, comúnmente 50 o 100 existen varias variantes de monedas, como monedas de plata o monedas de dragón y monedas estrella y más etc, para mi se quiere robar el dinero aquí en el GTA San Andrés xdddd, pero vale lo seguiré siguiendo miralo se fue corriendo, lo voy a perseguir no puedo dejar que se escape sería una perdida de tiempo, cuando le sigo siguiendo a Mario, de repente se activa esta cinemática oculta, donde Mario sale corriendo hacia el bosque, esto era increíble se salió todo de control, aquí Mario vino a buscar a Yoshi para irse más rápido, yo no me lo podía creer ya esto se fue a otro mundo, yo estaba todo emocionado y impresionado no me lo creía todavía, estaba viendo hacia donde se iba el Mario con Jody, esto hay que darle replay van a toda velocidad, a esta velocidad no lo podré alcanzar más, aquí se bajó y dejó a Yoshi, y se fue a montar hacia arriba de esta montañita, pero para donde viene a ocultarse, seguiré viendo para ver hasta donde llega Mario, aquí yo vuelvo a tener control del juego, lo primero que hice fue salir corriendo al lugar que se fue, ya que estaba totalmente impresionado, esto aquí se puso de lotos hay que ver para donde se fue, ojalá y no se haya escapado el Mario endemoniado, ya voy para allá a toda velocidad este misterio acaba de comenzar, el Mario le tiene miedo a CJ, ya Cardiozon va a mitad de camino a buscar al Mario.exe, este no se va a escapar así de fácil, bueno es mal que CJ conoce todo su territorio, se fue bien lejos el cagón de Mario, eso fue que se dio de cuenta de que CJ lo estaba siguiendo, pero nada ahora si cuando lo vea le entraré a tiro, ya le estoy llegando por aquí fue que dejo al Yoshi pero no lo veo, pero que pasa no veo a Yoshi de seguro ya Yoshi se fue, pero vale yo vengo por Mario no por Yoshi, así que subiré hacia allá arriba y lo buscaré, hay que sacarlo del mundo de GTA San Andreas, por las buenas o por las malas, ya estaba aquí arriba y no lo conseguiría, no puede ser será que se escapo no lo creo, igual seguiré buscando en cada rincón hasta lograr conseguirlo, cuando sigo buscando de repente veo que me aparece Mario con Luigi, demonios yo no me lo podía creer esto era el fin, Mario se trajo a su hermano Luigi Dios mío, pero están endemoniados los dos ahora quieren matar a CJ, pero nada CJ vino aramado, o sea que ya comenzó el verguero, aquí no hay quien viva lucharé hasta el fin, no me rendiré porque sean unos crack en su mundo, ahora están en el mundo de CJ y aquí no son tan fuertes como en su mundo, podrán acabar a todos los malos en su mundo pero aquí no, de seguro quieren acabar a CJ, ya que ha hecho muchas cosas malas aquí en el GTA San Andreas, pero no que va tendrán que luchar fuerte, tomen granadas y granadas a no tiene sus poderes, no se pueden convertir en nada ni usar flor, jajaja CJ los acabará si no sacan poderes puro caer a golpes así no ganaran, pero vale no hay que bajar la guardia por medidas de seguridad, hay que recordar que estos dos son fuertes y usan muchas estrategias, por eso hay que darle con todo al parecer las arams no le hacen mucho daño, pero poco a poco sacaré a Mario y a Luigi de este mundo, aquí manda CJ y no es bienvenido nadie que no sea de aquí ok, tomen motosieras para los dos para que se mueran, hay que darle rápido si no pasaré todo el día en esto, le estoy dando una paliza a los dos, lo único que falta es que se vayan por sus tuberías huyendo como unos cobardes, ya saben las tuberías por donde se meten ellos, quien sabe tal vez tenga un túnel oculto, las tuberías son un método común de transporte utilizado en muchos de los juegos de la serie Mario, los tuberías suelen ser de color verde, pero también aparecen en otros colores, los primeros juegos incluían las tuberías de plata, los juegos más nuevos han introducido tuberías de color rojo verde y azul y amarillo, y bueno tienen muchos usos en las tuberías también pueden contener enemigos, generalmente plantas de piraña, y algunas veces lanzar al jugador al aire, lo más común es verlo en New Super Mario Bros, en los primeros juegos de Mario como Super Mario Bros, las áreas especiales y bien ocultas conocidas como zonas tubería, que contienen tuberías que permiten a los jugadores saltar varios mundos a yo no creo que se vayan por tuberías, yo creo que ellos entraron por la casa de CJ por el vestidor donde estaba el cuadro todo negro, para mi por ahí entraron si de seguro, pero nada vinieron aquí a recibir una golpiza de CJ, pensaban que podía con el gánster de CJ, pero no resultó así les salió el tiro por la culata, tomen quieren puño tomen pues, lo que falta es que se llegue la policía a fastidiarme como siempre, ya tengo rato peleando contra los famosos Mario y Luigi, la verdad son unos guerreros honorables, no se que les paso ellos son buenos de seguro Boxer gobernó su mundo, y ahora quieren gobernar el mundo de CJ, pero no eso no será posible mientras CJ viva ok, vénganse la mejor guerra, los invencibles estos dos tienen más resistencias, hasta donde va a parar todo esto, estos dos no se mueren, pero debe de haber una solución para acabarlos creanme, las balas poco a poco lo están acabando, creo que ya lo estoy venciendo los tiros le están haciendo efecto, ya los tengo en la olla ya se CJ está cansado, no puede ser no me puedo salir de aquí, me tienen a golpes limpio parado no puede ser, listo me pude salir me asuste pensaba que me iban a ganar, eso no puede ser no puedo permitir que CJ muera, ya tengo la batalla asegurada, me falta darle unos golpes más y ya, CJ les da su lección de que los respeten el es el mejor de todos, tomen tomen mueranse de una vez por todas, esta es una batalla en modo dios, la mejor batalla que ha tenido CJ ha durado todo un siglo combatiendo, pero valdrá la pena cuando los derrote a los dos, ya Mario murió al parecer jajaja, que de vida ahora falta su hermanito nada más, listo CJ los acabo a los dos Victoria, ahora los está rematando en el suelo, después de acabarlos se activa esta cinemática, donde CJ se retira del lugar todo agrandado, después de haber acabado con los dos hermanos Mario y Luigi, y como vieron Luigi se desapareció del lugar o sea que se vendrá la venganza próximamente. Ya con esto hemos culminado con este grandioso misterio, si te ha gustado no olvides suscribirte y activar esa campanita, y también deja tu super like que yo lo vea, tampoco olvides seguirme en mi instagram ok, haciendo todo esto me estarías ayudando mucho, sin más nada que decir aquí se despide joander 210, les deseo éxitos y bendiciones para todos chao.